Estamos acercando a Mont Saint Michel, la Normandía, en Francia. Y nos hemos detenido aquí porque la vista desde lejos, como ustedes lo pueden apreciar, es etérea. Casi ni se ve. Como ustedes pueden ver, es una bruma que le envuelve. Y esto ha sido una de las formas que más les ha llamado la atención a fotógrafos, pintores. Ver a Mont Saint Michel en esta bruma como haciéndolo entre lo intangible y lo tangible de este campo de fuerza del Arcángel Miguel. Como vemos, en la parte superior está la iglesia de San Miguel y arriba, coronando la aguja de la iglesia gótica, está el Arcángel Miguel en oro. Esto es una de las maravillas del mundo.